A veces, algo es tan especial que todo el mundo se lo quiere quedar. Es una niña con forma de pájaro. O un pájaro con forma de niña. Vaya, vaya. Nadie debe saber qué tiene. Voy a concederle mi don a la niña. Al cumplir 16 años antes de que el sol se ponga, caerá en un sueño profundo como la muerte. Así son los pájaros, en otoño se van volando. ¿Cómo te llamo? ¿Es cierto? ¿Eres maléfica? La encontraremos, ¿verdad? Estamos buscando a... a alguien. Es nuestra. La encontramos bajo unos matorrales. No, es mía. La encontré bajo mi cama. Trae. Las otras hadas vuelan. ¿Por qué tú no? Tuve alas en otro tiempo. Eran fuertes. Pero me las robaron. Existe la maldad en este mundo. El odio. Y la venganza. Sé que estás ahí. No tengas miedo. No tengo miedo. Pues sal de una vez. Entonces tendrás miedo tú. Pío, pío, pío. Próximamente en los cines. No. ¡Pío! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Gracias por ver el video.